Te voy a mostrar cómo hacer ondas naturales con la bucleadora de gama. El secreto está en hacer siempre lo que es la parte del contorno hacia atrás. Para cuando estés en movimiento, ponerle caminando por la calle o en el trabajo, el pelo no se te venga a la cara y siempre vaya hacia atrás. Tomás secciones pequeñas y entonces hacia atrás, girás y pasás por abajo, girás otra vez, pasás por abajo la punta y como siempre, te repito, la punta, dejar alácea para darle el efecto canchero. Ahí te lo muestro una vez más y otra vez. Después le vas a pasar el peine y un poco de serum para darle ese efecto natural. Realmente es muy importante que no quede muy tomado el rulo para que quede con este efecto natural. Y a disfrutar. No, ya está encerrado con ti.